¿Qué tal? Estamos aquí en una entrevista más en la cabina de WhatsApp Digital, en esta ocasión con el padre José Guadalupe Pérez Trujillo, él es coordinador diocesano de Pastoral Familiar y pues viene a ser invitación importante para una actividad que se va a llevar a cabo este fin de semana. Padre Lupe, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A ver, platíquenos, ¿qué es lo que va a suceder este sábado? Bueno, realmente lo que va a suceder este sábado es algo que hemos venido haciendo año con año, desde hace aproximadamente seis años, y es conocido como la marcha por la vida. La marcha por la vida se lleva a cabo toda la diócesis, obviamente no siempre se puede el mismo día, no de manera simultánea, pero sí, por ejemplo, en la ciudad de Coatzacoalcos y en la ciudad de Mialtlán, donde hay varias parroquias confinadas, se reúnen, se ponen de acuerdo y hacen esta marcha por la vida. A nosotros nos toca realizar esta marcha ahora el sábado, sábado próximo, o sea, mañana prácticamente. Estaremos acá, como decíamos, en el malecón, a la altura de la Plaza de la Armada. Saldremos en punto de las 5.30 de la tarde rumbo hacia la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Y en la ciudad de Mialtlán estarán el próximo sábado, 28. Allá también ellos tendrán su propia marcha por la vida, siempre con el mismo objetivo, ¿no?, defender la vida. En el caso de Coatzacoalcos, tengo entendido que vienen parroquias. ¿Desde dónde vienen? ¿Cuáles son las que se congregan aquí en Coatzacoalcos? Las parroquias que se congregan aquí son prácticamente todas las de la ciudad. Son ocho parroquias, desde el Tesoro, que es la parroquia de Santa María Reina del Rosario, hasta acá, de este lado, que es la parroquia de San José Catedral. Entonces, ahí todos nos congregaremos y esperamos alrededor de unas 8 o 10 mil personas, más o menos. ¿Cuál es el mensaje central de esta marcha? Creo que el mensaje central es que nosotros, como personas, debemos estar siempre a favor de la vida. Y tenemos que defender la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Por lo tanto, el respeto que se debe a la vida es inclusivo a los no nacidos, los que están en el vientre de sus madres, que deben ser respetados, que deben seguir su proceso, que deben nacer. Es triste, por ejemplo, que en ese sentido haya muchas mujeres que de repente por ahí ya no quieran tener a sus hijos, ¿no? Y por eso recurren a centros para ser abortados. Obviamente, cuando una mamá o una mujer recurre a un centro de aborto, sabe que lo que va a sacar es una persona, es su hijo. Luego, entonces, no es cualquier otra cosa, sino que es una persona. Y creo que todas las personas tenemos dignidad y merecemos respeto. Y respeto no solamente desde la vida naciente, sino en todo el proceso de la vida hasta el final, hasta que Dios decida ya quitarnos la vida. Porque finalmente nosotros no somos dueños de la vida, somos administradores de la vida. Dios nos la ha dado, Él es el único que nos la puede quitar. Más que un acto de condena es un llamado a conciencia, hacer conciencia sobre lo que es la realidad del aborto. Sí, definitivamente. Creo que a veces en este tema hay mucha ignorancia, ¿no? Y bueno, tal vez la gente no tenga la culpa, ¿no? Por eso nosotros hacemos estas manifestaciones masivas para que la gente vaya tomando cada vez más conciencia de esto, ¿no? Digo, hablamos no solamente de la vida naciente, hablamos también del respeto a los niños, del respeto a las mujeres, del cuidado que debemos tener de nuestra salud, del cuidado que debemos tener también de los ancianos, de las personas enfermas. Por eso se harán una especie de carros alegóricos, cada parroquia va a ir desarrollando un tema a lo largo del recorrido en donde se hace hincapié justamente en el respeto a la vida. ¿Cómo deben venir vestidas las personas que participen? ¿O cómo se les hace la invitación para que vengan? Pues, los invitamos a que todo vaya vestido de blanco, ¿no? Hombres con playera, camisa blanca, mujeres con blusa blanca, patalón, bueno, pues ya ahí decide, ¿no? En este sentido también queremos como que sumarnos a la... En el contexto de la defensa a la vida, en esta ocasión queremos darle una connotación especial y se hará en toda la diócesis, queremos orar por la paz. Y nosotros aquí en Coatzacoalcos, pues por la paz de Coatzacoalcos. Esa es una connotación especial. Hay un movimiento que incluso está llegando al terreno ya legislativo por parte de los abogados católicos en el sentido de que se legisle en relación con el derecho a la vida. ¿Cuál es la opinión de usted al respecto? Bueno, yo creo que soy el primer interesado en todo esto, ¿no? De hecho, ahorita estoy como responsable, responsable provincial de Pastoral Familiar, es decir, todo el Estado de Veracruz, como coordinador de todo el Estado de Veracruz, de la Pastoral Familiar, estamos promoviendo desde la última diócesis hasta... Desde el norte de la República, desde el norte del Estado de Veracruz hasta el sur del Estado de Veracruz. Y todos estamos en esta... pues en esta lucha, ¿no? Queremos que en nuestras constituciones locales sea reconocido el derecho a la vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y obviamente ahí están los abogados católicos que han tenido, o hemos tenido diferentes encuentros a nivel estatal con todos los dirigentes de Pastoral Familiar. ¿Qué tan difícil es lograrlo considerando, digo, que hay estados o que hay entidades dentro del país en los cuales se legisla, pues en favor del aborto, que incluso se practican y ya es incluso una obligación para el personal médico practicar los abortos? ¿Qué tan difícil es lograr que en Veracruz se haga, en Veracruz y quizá en otros estados, se haga este tipo de paréntesis legal? Bueno, sabemos que hay organismos internacionales que están presionando a nuestros gobiernos para que se legalice a favor del aborto. Afortunadamente, en ya más de 20 estados de la República Mexicana ya se han cambiado las constituciones locales a favor de la vida. Entendemos que el DF es el único lugar en donde... en el distrito del DF, el único lugar en donde el aborto, diríamos, es legal. Es un tanto medio complicado esto, pero finalmente queremos que eso no suceda en los demás estados y por eso estamos trabajando de manera conjunta, prácticamente a nivel nacional. Nos tenemos reuniones a nivel nacional en donde discutimos estos temas. ¿En Veracruz cuál ha sido la recepción por parte de los diputados? Es cierto que todavía a los diputados les hace falta un poquito más de conocimiento sobre estos temas. A veces están un tanto confundidos y todavía hay expresiones como aquellas de nos dejamos llevar por lo que diga la mayoría. Pero si la mayoría es ignorante en estos temas, pues obviamente esto no le conviene a nadie. De ahí entonces que tenemos que concientizar cada vez más a las personas de que debemos estar siempre a favor de la vida. ¿A nivel de la ciudadanía se entiende que hay una cultura o un sentimiento en defensa de la vida? ¿O ya están más o menos repartidos ahí mucha gente que esté a favor del aborto? Yo creo que si le preguntamos a las personas de manera general si están a favor de la vida, como hemos hecho encuestas a nivel estatal y ahorita a nivel local, en todas las dioses de Cuenca y Cuenca se está llevando a cabo una encuesta a favor de la vida promovida por los abogados católicos, la mayoría de la gente está a favor de la vida. Luego entonces, ¿qué pasa cuando ellos se ven orillados a practicar un aborto? Muchas veces lo hacen en contra de su voluntad, otras veces engañados, otras veces presionados por la sociedad, por las familias, en fin. Pero ellos mismos son conscientes de que cuando este pecado, cuando el aborto se realiza, es un pecado y saben que han fallado y eso los marcará de por vida. Pues padre, haga la invitación directamente a quienes nos ven a través de internet para que participen en esta marcha del sábado. Bueno, pues este sábado, Dios mediante, nos vemos a las 5.30 de la tarde, a la altura de la Plaza de la Armada, allá en el malecón. Ojalá que nos puedan acompañar con todas sus familias. Pues agradecemos la visita aquí en la cabina de Cuatza Digital de el padre José Guadalupe Pérez Trujillo, que es coordinador diocesano de Pastoral Familiar, quien vino a hacer esta invitación. Agradezco el apoyo en la cámara de Denise Carrión. Gracias, padre, por acompañarnos. Gracias.